Inga, esa ya no prendió esta marica Tengo una troca vieja, le dicen la carola Pero cuando va al baile, las goces suben solas Como no había güeritas, flaquitas de tacones Que subo una gordita y pegamos de raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Pueblo magius con a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita ¿Qué hubo? ¡Ey! Esa se se llama ¡Ey! ¡Esta de sabor, Miguelán! ¿Qué van a hacer o qué? Voy en mi troca vieja, apreciendo una corona Si ustedes ven un yonque, yo veo una mamalona Como la ven ahumando Me arrumban los ojetes, pero si las calamos Yo les abro a boqueten Y ron, y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Pueblo magius con a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita Música 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 Música